Y mucha atención que también iniciaron los trabajos de reparación de afectaciones en el barrio Divino Niño. Tras la denuncia que los habitantes de ese sector de Puerto del Río realizaron a través de nuestros medios, la empresa Aguas del Puerto ya inició el proceso de reparación y mitigación de riesgos en ese sector de la localidad luego de que las filtraciones venían afectando a estas viviendas, cerca de 10 viviendas, en ese sector del municipio. Luego de que la semana inmediatamente anterior, la comunidad del barrio Divino Niño del municipio de Puerto Berrío denunció las filtraciones que se venían presentando en ese sector, la empresa Aguas del Puerto ya inició el proceso de reparación y mitigación del riesgo, los cuales ya ven con buenos ojos sus habitantes. Desde el domingo que quitaron el agua y ya eran arreglados eso, pues no se ha visto agua ni nada. Ayer votó, pero un poquitico nada más, no ha votado más nada. Entonces, ¿cree usted que los trabajos que se han venido realizando sí han hecho provecho, sí han servido? Sí, sí, claro, un 100%, sí, claro, eso sí es verdad. Hasta el momento no ha votado agua pues esta mañana, mamá, era medio día que llenen los tanques a ver si de pronto sigue votando más agua. Así se manifestaron los habitantes de esta comunidad, quienes esperan que los trabajos que se vienen realizando en este sector de la localidad sirvan para acabar de una vez con esta problemática que venía afectando a estos habitantes porteños. Así lo dio a conocer Caterin Restrepo Bedoya, habitante del barrio Milla Nº 1. Soy una de las principales afectadas de la filtración que había de los tanques de agua del puerto. En la actualidad se han venido pues como trabajando hace varios días sobre ese tema y ya se han evidenciado pues buenos resultados. En mi casa crean las principales afectadas, ya está secando, ya el daño pues se mermó considerablemente y son pues partes positivas que tenemos porque el daño sí venía pues hace mucho tiempo y ya actuaron pues como se debía hacer. Las otras casas pues también se encuentran en la misma situación, ya ha ido secando la filtración positivamente, considerablemente y pues ya se encuentra pues como bien. Esperamos que ya pues los arreglos que hayan hecho los de agua del puerto se hayan pues sido efectivos y no continúe la filtración. De esta manera muchas gracias pues a los medios de comunicación, a RTP, a la emisora que estuvieron pues como cubriendo todo el proceso que se llevó pues a cabo y especialmente agradecimientos pues a ellos. Muchas gracias. Por su parte, Luis Eduardo Álvarez Martínez, director operativo de Aguas del Puerto, nos da un balance de los trabajos que se vienen realizando a propósito de esta problemática que sufrió esta comunidad. Pues ya ustedes, comunidad porteña, han escuchado pues los, digamos, dos de las personas afectadas, ya vieron los medios primero como estaba antes, como salía la fuga, en este momento pues han dado resultados satisfactorios. Como dice pues aquí la señora una de las más afectadas, esperemos, igual hoy falta otro retoque a la parte del tanque, a la parte interna y mirar ya los resultados. Afortunadamente han dado muy buenos resultados estos trabajos y la idea es que se termine de subsanar ya toda esta problemática que han sufrido estos habitantes. De verdad que le pedimos mil disculpas pues por parte de la empresa y también, digamos, a las personas que han sido afectadas por el servicio que son los habitantes de los sectores altos después del tanque elevado que pues por la paciencia que han tenido hemos también, esto hace parte y parte y hemos subsanado la problemática que ha padecido de los habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!